Es la hora terciaria del recreo Con los rudos y torpes carceleros E iniciar el juego del veo del no veo Para sumergirse y pringarse por dentro En el viciado e infesto estercolero Es ya tiempo de iniciar el vil paseo De lo blanco al reino de lo negro De lo sano y fresco a lo enfermo De lo más grande a lo más pequeño Pero así es el torrido encierro En el patio trasero del estercolero Ahora danzan sin tregua los abuesos Buscando atenazar el mejor de los huesos Vomitando febriles sus fétidos versos En el suelo podrido del estercolero Enredados entre los celos más ciegos Que les nublan sus velos y sus cielos Incapaces de dejar sus aposentos Sin poder distinguir lo falso de lo cierto Pero así es el torrido encierro En el patio trasero del estercolero Cerebros malogrados por transgéneros Corazones de un pésimo cuero Corazones de un pésimo cuero Corazones de un pésimo cuero Y bocas delirantes con reguero Cetes verbales con el peor veneno Valores arrastrados por el suelo Sentimientos a la baja próximos al cero Cimientos de excremento sin cemento Con una pretensión vivir del cuento Indiscretos falsos lengüeteros Encañan a su madre por dinero Traicionan a quien sea malo o bueno Para chupar con fruición su tuétano Pero así es el infierno En el patio trasero del estercolero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!